Bueno Nicolás, se cumplen 10 años del primer clásico universitario que ganó Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, partido en el que anotaste el 2 a 1 definitivo. ¿Cómo recuerdas tú este partido? Hola, ¿cómo estás? La verdad que con mucha emoción, en la previa me acuerdo que en el hotel fue mucha gente, era mi primer clásico, uno de los clásicos más grandes del fútbol chileno, si no había jugado con el lóa Colo Colo, que también es muy importante, pero bueno, la verdad que ese clásico lo recuerdo con mucha ansia, me tocó jugar de titular, anotar un gol y bueno, por suerte salió todo bien, pudimos ganar, la gente se fue muy contenta, nosotros también, así que bueno, fue un día muy especial. Me hablas de que fue un día muy especial por ganar este partido y entrar en la historia. ¿Qué representa para Nicolás Treco también formar parte de esta docena de Universidad Católica con jugadores que posteriormente ganaron ediciones de la Copa América? Sí, la verdad que re contento de que después los chicos que tuve compañeros pudieron lograr algo tan histórico para Chile, también algunos salieron campeones en otros lugares y bueno, siempre deseándole lo mejor y la verdad que bueno, una alegría y un orgullo ahora haber formado parte de un equipo con tan buenos jugadores. Este partido pasó por diversos momentos. A ratos, Universidad Católica fue el dominador de las acciones y también la Universidad de Chile tuvo el dominio con la posición del balón y las mejores oportunidades. En este duelo te mostraste bien activo, asociándote con tus compañeros, también encaraste y incluso tiraste un par de rabonas. ¿Te sentías bien en cuanto a la confianza en estos momentos jugando en Católica? Sí, sí, estaba Romero justo que había asumido por Mario Lepe y bueno, él me dio la confianza que yo por ahí con Mario no había sentido y bueno, un jugador con confianza, la verdad que lo había podido demostrar en Correloa y después con Romero cuando estuvo los varios partidos, también lo demostré, hice goles, hice muy buenas actuaciones y bueno, después cuando agarró el azarte perdí un poco esa confianza porque él se decidía por otros jugadores, jugaba de otra característica y bueno, por ahí no pude demostrar mi potencial, pero bueno, contento de que ese clásico y algún otro partido pude demostrar algunas cosas, después no sé yo que pude seguir, pero bueno, disfruté mucho el año que estuve en Católica. ¿En qué aspectos del trabajo hacía mayor énfasis Romero y posteriormente Martín Lazarte en Universidad Católica? No, creo que Romero, o sea, personalmente me dio la libertad que yo necesitaba como jugador y mis condiciones de tratar de tirarme como lo volante, vos dijiste, yo jugaba con Nico Castillo y me acomodaba mucho porque él es más 9, él estaba mal en el área y yo me trataba de organizar, de armar juegos, de asistir y bueno, es lo que yo creo que mejor hago, entonces más que nada por eso y bueno, él desde que llegó me puso en el equipo, casi no salía, jugaba todos los partidos y bueno, eso te da confianza, un jugador sin confianza pasa en todos los lugares, con la mega estrella también, pero bueno, uno se tiene que adaptar a lo que es el técnico de momento y yo siempre lo dije, que con Romero se vio la mejor versión mía por un tema de la confianza que él me transmitió cuando apenas unió. En lo específico de este partido contra la Universidad de Chile, ¿tú recuerdas de qué manera trabajó el partido Romero? ¿En qué aspectos del juego hizo mayor énfasis durante la semana? Sí, creo que lo que él quería, bueno, aparte de presionar en muchos de los sectores que lo hicimos bien, el tema de cuidar la pelota, la tenencia, la fluidez, creo que ese partido tuvimos bastante buenos ataques, bastante buenas jugadas de más de 5 o 6 toques y bueno, también pudimos convertir, tuvimos situaciones también para el 3 a 1, recuerdo un mano a mano de Nico Castillo, alguna que otra jugada y creo que bueno, se planteó un buen partido, ellos tenían muy buenos jugadores en su plantilla, tanto en el once como en el banco suplente y bueno, pudimos, con todo lo que conllevaba el partido, por las emociones, por jugar en San Carlos Poquindo, un San Carlos Poquindo que estuvo lleno y la verdad que el equipo lo hizo de buena manera. Justamente me decías que el plantel de la Universidad de Chile tenía buenos jugadores, de hecho destacaban futbolistas que fueron campeones de la Copa Sudamericana del año de Bombilonce como Johnny Herrera, Paula Magaláez, Osvaldo González y Álvaro Acevedo y Guillermo Marinos, entre otros. ¿Qué era lo más complejo de enfrentar a este equipo de la U? No, creo que la experiencia que tenían para jugar estos tipos de partidos, muchos jugadores de ellos, estaba a la vista por lo que habían logrado, no era un rival fácil, ellos eran todos jugadores de nombre, de experiencia, pero bueno, nosotros también teníamos lo nuestro, teníamos un muy buen equipo, y bueno, seguí un partido duro, un partido donde vos dijiste, hay veces que dominábamos nosotros, a veces dominaban ellos, y bueno, por suerte pudimos hacer los goles y ahí estuvo la diferencia. Posteriormente, este equipo de la Universidad de Chile fue campeón del torneo de apertura 2012, mientras tanto la Universidad Católica quedó eliminado en los cuartos de final contra la Unión Española. ¿Por qué Católica no fue campeón de ese certamen? No, creo que teníamos con qué, pero bueno, enfrentamos también a una de las mejores Uniones Españolas de los últimos 10 años, con grandes jugadores que venían de hacer una buena Copa Libertadores, que nos encontramos con un gran rival, que bueno, en el ida y vuelta nos hizo la diferencia y nos dejó afuera, pero yo creo que teníamos buen equipo, o estábamos funcionando bastante bien para pelear de igual a igual, pero bueno, se les dio a ellos de dejarnos afuera. Previamente me comentabas de que la forma de trabajo y también el aspecto de la confianza que los entrenadores te dieron, cambió en el cambio de estratega, justamente de Romero a pasar a las artes. En esto también incidió el hecho de que ese año fuiste detenido por conducir en estado de ebriedad, hecho del que también manifestaste sentirte arrepentido en una entrevista posterior, de hecho le pediste perdón a los hinchas de Católica. En ese sentido, ¿este acontecimiento incidió en tu rendimiento esa temporada? No, después de eso que me pasó, jugué, jugué por Copa Sudamericana, hice un gol, estaba bien, pero bueno, el hecho ya como te digo, o sea, la SART en este caso se inclinaba más por otro tipo de jugadores que por mí, y bueno, y es difícil cuando estás tres partidos afuera, cuatro, fue entrada, pero no, yo creo que me sentía bien, sí, obvio arrepentido y todo, pero bueno, seguí metiéndole, entrenando bien, y después bueno, empecé a perder un poco de rodaje, en ese tiempo la SART lo usaba más bizarro, y bueno, fue así, pero no creo que haya incidió tanto como en haber bajado mi rendimiento, yo me sentía bien, pero bueno, ya te digo, son gustos del técnico, y uno como jugador siempre tiene que aceptar eso. De hecho, estuve viendo entrevistas anteriores que viste, hablando justamente sobre este suceso, y dijiste que de alguna manera, bueno, ahí tenías, ahora tienes 33 años, ahí tenías 23, 22 años, dijiste que de alguna manera te habías vuelto loco, entre comillas, por tener tanto lujo a esa edad, ¿todavía sigues pensando de esa manera en torno a ese suceso? No, por ahí fue un suceso, ahora vi que le había pasado a otro chico también, son situaciones que, obvio que uno no quisiera que le hayan pasado, pero también, uno cuando te encontrás en otro país, con algún tipo de amigo, personas que se te acercan, y bueno, yo como te digo, eso que me pasó, yo al otro día no entrenaba, y salí a disfrutar con un par de amigos como lo hace el 90%, mucho de la mayoría de, cuando tienen día libre y pueden salir un rato, pero bueno, cometí ese error de haber agarrado el auto cuando había tomado algo, que obvio que me arrepiento, me hubiese gustado irme en taxi, pero bueno, en ese momento no lo estaba pensando con claridad, y bueno, me parece bien que me hayan detenido, y lo que me haya pasado creo que me parece que es lo justo lo que deben hacer, así que bueno, nada, se dio así, después por suerte nunca más tuve problema en ningún lado, nunca fui conflictivo de tener problemas ni con compañero, ni con técnico, por más de que uno piense distinto, nunca me pasó más nada, solo fue eso y está bien, uno tiene que, cuando pasan cosas así, a tenerse las consecuencias, pero yo siempre agradecí al club que me dio el apoyo en ese momento, a Lazarte también, que era mi técnico, así que nada, obvio que he arrepentido, pero bueno, son cosas que a uno le han pasado y ya está. Justamente de eso te iba a hacer una pregunta, ¿Lo más avejentado, experimentado del plantel te aconsejaron después de esto? Sí, sí, todo, primero me apoyaron, preguntaban cómo estaba, y bueno, obvio que me decían que no me podía pasar, que tenía que tener cuidado con esas cosas y todo, la verdad que bueno, siempre tuve palabras de agradecimiento porque me apoyaron mucho la gente del plantel, los dirigentes, el técnico, todo, porque bueno, son errores que uno no quiere cometer, pero bueno, a veces pasa, ya te digo, yo tenía el día libre, al otro día salí como seguramente lo hace mucho, no es que me escapé de una concentración, al otro día tenía que entrenar, así que nada, ojalá que sirva de experiencia para los más chicos que están empezando, que bueno, que traten de irse en taxi. A 10 años de haber jugado en uno de los clubes más importantes de Chile, como es la Universidad Católica, y ya con una mirada quizás más enfría, ¿qué aprendizaje de tus compañeros, qué aprendiste de tus compañeros que luego fueron campeones de América, como Cristófer Toceli, Enzo Rocco, Francisco Silva, Felipe Gutiérrez y Nicolás Castillo? No, la verdad que bueno, fueron grandes compañeros, muchos de los que me nombran, tengo buena relación, la verdad que todos tenían condiciones para triunfar, para estar en la selección de su país, siempre se entrenaban muy bien, yo la verdad que siempre tuve trato con ellos, y nada, a la vez recontento, me puse, si bien ganaron a Argentina, la final, pero me puse muy contento por ellos, porque se lo merecen. Durante tu paso por el fútbol chileno, y tomando justamente a Universidad Católica como referencia, tuviste la oportunidad de jugar en Cobreloa, San Felipe, San Marcos de Arica y Rangers. ¿La Católica marca mucho la diferencia dentro y fuera de la cancha, en comparación a las instituciones nombradas previamente? No, creo que los clubes en los que estuve, todos son bastante, o son ordenados, la verdad que no he tenido problema en nada, con los clubes que he jugado ahí, si bien obvio que Católica te da otro renombre, por el tema de la gente que mueve, de que por ahí jugaba Copa Internacional, pero después todos los clubes que tuve la suerte de estarnos, nunca tuve ningún problema, siempre en lo que he necesitado me han apoyado, más uno cuando es extranjero, por ahí no tiene a su familia, no tiene a nadie, trabaja para el club, y yo siempre soy un agradecido del apoyo que me ha brindado la gente de cada club en el que he jugado en Chile. Yo te lo pregunto porque, posteriormente, Universidad Católica fue el gran, y ha sido, el gran dominador del campeonato chileno durante los últimos años, consiguiendo seis títulos en la última década. Desde tu perspectiva, ¿por qué han marcado tantas diferencias? ¿Era algo que se podía prever por la forma de trabajar en Católica? Seguramente que sí. Bueno, está el Tati ahí, que conoce mucho del club, de los jugadores, seguramente está muy bien asesorado en un montón de cosas, han ido cubriendo errores que seguramente han tenido, como tienen todo, y uno trata de trabajar para mejorar eso, y estar en todos los detalles. Creo que hoy a Católica no se le escapa ningún detalle. Todos los jugadores que van, o los últimos años que fueron, la mayoría rinde, que es lo que le pasa un poco a River hoy acá en Argentina. La mayoría de las contrataciones rinden, tienen una forma, un núcleo, una forma que le agrada mucho al jugador que va, que lo contiene, y pueden hacer que rinda. Así que creo que Católica está en esa sintonía, y obvio que me gustaría verlo peleando un torneo internacional, que es seguramente lo que la gente internamente ahí debe estar buscando, y que seguramente conseguirá, porque a nivel nacional ya queda demostrado que está un paso más adelante que los otros equipos hoy, y bueno, ojalá que se le dé a nivel internacional, que pueda pelear con los clubes más grandes del continente, que seguramente es a la aspiración del club. hablando precisamente sobre campeonatos internacionales, el año 2012 fuiste semifinalista con Católica de la Copa Sudamericana, logrando una de las mejores actuaciones de un club chileno en un torneo internacional durante el siglo XXI. ¿Cuál es tu balance del campeonato? ¿Qué le faltó para eliminar a Sado Pablo y poder llegar a la gran final? Sí, creo que arrancamos el campeonato de menor a mayor, tuvimos ahí de vuelta bastante complicado, con Tolima, recuerdo, bueno, con Independiente también, creo que el grupo estaba bien, estaba muy mentalizado de que podíamos competir a nivel internacional de la mejor manera, y bueno, nos encontramos, obvio, con un grande de fútbol sudamericano como Sado Pablo, pero creo que que el equipo hizo bien, hizo muy, muy, muy buena idea de vuelta contra ellos, y bueno, la verdad que ellos tenían mucha jerarquía y lo pudieron sacar adelante, pero creo que teníamos, teníamos lo que hay que tener para pelear una final, seguramente, en ese momento con Tigre, no nos sentíamos, yo creo que lo importante de ese año y llegar hasta la semifinal es que no nos sentíamos inferiores que nadie, lo demostramos contra Independiente, que es un grande de acá de Argentina y que ha ganado muchos títulos internacionales y le competimos igual a igual y lo dejamos afuera, así que, nada, creo que ese año el balance es muy positivo de lo que hicimos. Si te la tuvieras que jugar y tuviéramos que también retroceder el tiempo, ¿tú crees que Católica le hubiera ganado la final a Tigre? Yo creo que sí, teníamos con qué, había jugadores en muy buen nivel, había buen recambio, ya se habían visto un poco la mano de Lazarte en el equipo, así que creo que estaba preparado para jugar en una final en ese momento con Tigre que también era un equipo sin experiencia a nivel internacional, pero bueno, llegó a la final, tenía buenos jugadores, pero fuera Independiente, uno de los clubes con más títulos internacionales de Sudamérica, ahí te da confianza para poder ganarle a cualquier otro equipo. Nicolás, antes de llegar a Universidad Católica tuviste un gran paso por Cobreloa, en donde llegaste a ser muy querido en un plantel que llegó a la final del torneo de clausura 2011, equipo en el que dejaste recuerdos imborrables como el golazo a Colo Colo en las semifinales, ¿te arrepientes de haber partido de Calama? No, no, porque si me hubiese son decisiones, si me hubiese ido recontra bien en Católica y me vendían a Europa, por ejemplo, y te contestaría de otra manera. Es obvio que por ahí las cosas no me salieron como me hubiesen gustado, pero bueno, yo lo que no me arrepiento es de que yo del día uno hasta el último día que fue la final, dejé todo en los entrenamientos, en los partidos, y eso es lo que realmente a mí me deja tranquilo, al haber dejado todo y haber dejado en este caso no yo, sino el equipo, haberlo puesto de vuelta en una Copa Sudamericana, haberlo puesto en una final de vuelta, después de muchos años, entonces creo que esas cosas son las que me quedo. Después de haberme ido y no haberme ido, creo que la oportunidad que yo tenía en ese momento con Católica era muy buena, teníamos la Copa de Hidratadores, que yo nunca la había jugado, Copa Sudamericana, así que nada, son decisiones que se toman en ese momento, uno como jugador y a muchos jugadores le debe pasar, es muy difícil tomar en tu carrera el 100% de decisiones correctas, nunca lo sabés, pero bueno, para eso también está el fútbol, tanto afuera como dentro de la cancha hay que tomar decisiones y después tratar de no arrepentirse, creo que uno cuando deja todo, en mi caso como yo creo que lo hice con Poder Lóa, no hay arrepentimiento. ¿Es cierto que la ciudad en la que naciste se paralizó para ver el partido de Cobre Lóa ante Colo Colo? ¿Toda la ciudad gritó tu gol agónico en el Monumental? Sí, sí, es verdad, es verdad, me lo cuentan mucho, la verdad que estaba todo el mundo pendiente, todo el mundo mirando TV Chile, que es donde pasaban el partido, y dicen que cuando hice el gol la gente salió a la calle a gritarlo, todo fue muy emocionante, me lo cuentan mi familia, mis primos, todo, y bueno, la verdad que son cosas son cosas lindas porque fui el primer jugador que llevó a primera en el juego profesional de mi pueblo, y la verdad que me tienen mucho cariño, y bueno, yo también trato de siempre tenerlos presentes a ellos. ese plantel era dirigido por Nelson Acosta, quien tú dijiste en una entrevista anterior que fue uno de los entrenadores que más te marcó, ¿qué me podrías comentar sobre su forma de trabajar y su reconocido temperamento? Sí, lo que más que siempre, bueno, lo he contado que es una de las cosas que más me marcó, creo que el día que yo llegué al hotel habré llegado a las 6, 7 de la tarde y me avisaron que en dos horas venía Nelson Acosta, quería hablar conmigo, y desde el día uno me marcó por qué me había traído, lo que quería de mí, cómo quería que me comportara, yo tenía 21, 22 años y me habló mucho de la experiencia, de cómo tenía que comportarme como un joven profesional, tuve una charla de más de una hora con él, con lo que eso conlleva, él ya había dirigido un montón de figuras y que eso me motivó muchísimo, desde el primer momento me hizo sentir que podía ser importante para el equipo a pesar de la edad, me dio mucha herramienta para que mi juego luzca, así que yo siempre le agradecí, yo creo que gran parte de lo que yo rendí fue por él, es obvio que al marcharme me dio un poco lástima porque yo sabía que él quería que yo me quede pero bueno tuve que ya te digo tenía la posibilidad de ir a católica la tomé pero ni hablar que me hubiese gustado que me dirija por muchos años más. ¿Qué sentiste al enterarte de la enfermedad de Acosta quien padece Alzheimer hace un par de años? Sí, la verdad que me duele un montón hablarlo con alguien y todo porque sé lo que es la enfermedad sé lo que sufre la familia en ese tema es un tema muy delicado y bueno una persona tan sabia con tantos conocimientos que esté padeciendo eso la verdad que me duele mucho no me gusta ni recordarlo pero bueno ojalá mucha fuerza a la familia y que Nelson a pesar de esa condición esté bien ¿Te parece que se hace injusto con Acosta? ¿No se le ha reconocido lo suficiente en el mundo del fútbol por sus méritos? Yo creo que sí se lo tendría que reconocer más a veces o estamos acostumbrados de que a que una persona le pase algo como la muerte para reconocerlo creo que no no hablo en este caso de Nelson sino de de muchas muchas personas que han hecho muchísimas cosas no solo por el deporte sino por por otras causas y son reconocidos después de que no están y ellos no llegan a no llegan a palpar o a tener la sensación esa de que de que tanta gente los quiere o de tanta gente en este caso los reconoce de todas las cosas que han hecho de que han sido innovadores o de que han han por ejemplo en mi caso Nelson me hizo crecer mucho como jugador como persona y seguramente en otros jugadores también y bueno pero bueno hay gente que que tiene la el poder de de reconocerlo y y no lo hace pero ojalá que ojalá que sí yo creo que es reconocido pero tendría que tendría que serlo mucho más Nicolás para para terminar la la conversación eh tras tu última experiencia en Rangers durante el año 2016 eh tras esa experiencia te llamaron a otros clubes del fútbol chileno no no tuve no tuve un llamado por ahí concreto eh si bien tampoco tengo tengo un representante o alguien que me que me maneje en Chile no si hablé con con el presidente de Cobrelo hace poco yo tenía muchas intenciones de ir eh pero bueno no no se dio al final pero bueno ojalá es es un sueño que tengo de poder volver a al fútbol chileno me me siento bien la verdad que estoy jugando acá en la en la segunda edición de fútbol argentino que que fuerte y bueno ojalá que que pueda volver sería sería un un sueño volver a Cobrelo porque creo que que me encantaría ayudar en a que el club vuelva primera eh creo que 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 estoy bien estoy bien físicamente y todo para para poder darle una mano al club para para volver a primera eh y si no que vuelva igual obvio eh pero bueno veremos que que pasa acá en el futuro de acá a un futuro pero pero sí obvio que me encantaría volver a Chile este acercamiento con Cobrelo se dio de cara a esta temporada 2022 efectivos si si te llamó entonces el presidente actual Fernando Ramírez no no yo lo yo lo contacté directamente no te voy a mentir sin representante sin nada lo contacté le dije estoy a disposición para 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 bueno para dar una mano para ir eh que el tema de la plata económico no era un problema eh pero bueno al final no se dio yo sé que también está Astorga que tiene tiene su equipo de trabajo sus jugadores seguramente en los que le confía y no se dio pero pero bueno uno yo eh ya te digo estuve bien ojalá que 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 algún día se me pueda dar la oportunidad y si no desearle lo mejor pero pero bueno en este caso puntual lo de Cobrelo yo yo lo contacté al presidente y en Argentina tú puedes ver los partidos del fútbol chileno o de qué manera te enteras de lo que va ocurriendo en las distintas divisiones del balompié nacional si si veo veo partidos bueno más que nada he seguido lo de lo de Cobreloa eh sé que he perdido a uno ayer eh con Magallanes y que venía de uno de ganar eh tres partidos seguidos y después otro otro partido más eh el clásico también el clásico de primera eh y nada Católica obvio también lo miro he mirado qué sé yo hay eh está bueno el campeonato está parejo la verdad que que la B también se está poniendo buena y y partido de lo que es la tercera también he seguido que he tenido eh algunos compañeros que están jugando y la verdad que una división que está creciendo está creciendo un montón y bueno eso habla también de de fútbol chileno que ya tiene tiene tres divisiones súper competitivas ahora Nicolás para terminar la conversación necesito que te la juegues con un resultado para el clásico universitario y de qué forma crees que se puede dar este partido ya que también las dos universidades tienen tienen una mala racha eh 3 a 1 gana Católica y bueno nada más que decir te la juegas con los goles no 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 3 a 1 si 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 la pego ya es es mucho pero sí calculo que 3 a 1 es un buen resultado para Católica un saludo que si lo que lo 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 no que es es lo que lo 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 es Gracias por ver el video